Voy camino a la vida En busca de nuestro destino Voy camino a la vida En busca de nuestro destino Con mi matacha a cuestas A la cima llegaremos Con mi matacha a cuestas A la cima llegaremos No miramos hacia atrás Si la montaña se empina No miramos hacia atrás Si la montaña se empina No miramos hacia atrás Si la montaña se empina No miramos hacia atrás No miramos hacia atrás En busca de nuestro destino ¡Gracias! 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 ¡Gracias!